Se viene parte 3 de los mejores momentos de Andiamo Me habéis pedido, pero vamos, muchísimo Que traiga más clips de Andiamo Más mejores momentos, así que Vamos pa'lante Vale, te espero por ahí Muchas gracias No vemos ahora, Ramón ¿Ha visto? Hablando, ¿se entiende? Vamos a hacer una pequeña demostración De lo que se puede generar Pensaba que iba a rolear, tío Le da peón puñetazo Posiblemente sea el vehículo con más flow De todo Marbella O sea, literalmente Cual gusanito Me viene el puto policía Más uno si le pilla Hostia Hola, señor Estaba, estaba claro Como te escribe Te traumo pa' toda la vida Puedo traumarte Y entorpecer tu desarrollo personal Pa' siempre ¿Tú estás segura de amenazarme? Mina ¿Tú estás segura de querer estar traumada Pa'l resto de la vida? Hola, ya podéis buscaros otra camilla Estoy perfectamente Pero ahora no me apetece levantarme Uy Bueno, pues no le importará Que me sienta aquí ¿No? Pues nos sentamos aquí, ¿no? Sí, sí Nos sentamos aquí Así, así, así Le acaba de poner tu culo en la cara Así es la verdad que me apuro Así que muy bien Lo siento Tengo que descargar mi ira Sobre los inocentes Verás, tengo que ir Al aparcamiento Que está al norte Que le han hecho los pobres NPCs, tío Sí, pues da la vuelta Y recójame a este lado Así nos ahorramos unos dólares Qué inteligente Se podría haber subido Ya, pero así me ahorro Esos metros, ¿sabes? Poner otra cosa Poner aceituna Creo que he llegado, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Me he perdido Me he perdido Aceituna, aceituna Poner aceituna y hasta tomar por culo No es aceituna ¿Cómo va a ser aceituna? Un grupo terrorista Ese camión no acaba bien, ¿eh? Ah Esto va a complicar un poco las cosas Esto sin duda va a complicar un poco El porvenir 3, 2, 1 Se viene, ¿eh? Escúchame, viejo puto Eres tú un viejo Puto Tremenda rima De arriba, abajo Y de abajo Arriba Así, así Así, así A ti lo que te pasa Es que no te enteras de nada Te sigues comiendo esta Como la que te di el otro día en la cara Una ropa Está en el barco Y cuando no dan más vueltas Aquí nadie llueve Estamos ventilando Estamos ventilando Y siempre será suave Yo le daba el premio de una tía Yo le daba el premio de una tía ¡Sí quema! ¡Sí quema! ¡Sí quema! ¡Sí quema! ¡Sí quema! ¡Sí quema! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Lo tiramos a la tía? Igual el muslito está bueno No, no lo tiréis No lo tiréis ¡Piñata! ¡Piñata! ¡Se cae José lindo! Es bien normal Esa por intentar trolearle ¡Ah! 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 ¡El placer sexual! ¡Ah! ¡Que me provoca! ¡Ah! 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 ¡Esperate! ¡Esperate! ¿Sí? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Qué le pasa con meterse en fuegos, tío? Venía a comer a ese perro. Venía a comerme a ese perro. No está en venta. Venía a comerme a ese tío. ¿Cómo? Está muerto, cabrón. Está muerto. Vamos, fuera. ¿Por qué le pega, loco? Ven aquí, fuera. Toma. Esquivo. No arancas ya para probar tú. No mentes. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Verdad? Le roba el coche. Qué extraño. Acunio, los volantes en la derecha. Este pinza y tú de círculo de fuego. ¿Están preparados? Una. A ver, vaya, que se van a pelear. Que se van a pelear. Está pisando el circo de fuego, ¿eh? Es que no va al circo de fuego. ¿A qué sale ardiendo otra vez? Espérate, todavía no, todavía no. ¡Hostia! Pero, metíos dentro. Acá viene. Metíos dentro. ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, no! Tío, ¿qué problema tiene con el fuego? Le iba a invitar una fiesta, pero... Mira cómo canta mi hermano. ¡Cállate! Vamos a pelear, ¿no? ¡Cállate! El pequeño pasadizo. Y que ganamos, el que gana. El que gane se lleva 500 dólares. Oh, mira, niño, te has perdido. Efectivamente, Trini, ahora solo quedamos tú y yo. ¡Buenas tardes! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Una pregunta, ¿sabes dónde está Ramón? Ramón está dentro. Estoy buscando a Ramón. Dentro, dentro, está dentro. ¿Está dentro Ramón? Sí. ¿Dentro? Sí, dentro. ¿Y Ramón? ¿No se escuchas? Sí, está dentro, ¿no? Sí, dentro. No lo meta, que no hay nadie trabajando. ¿Para qué lo va a meter? ¿Para tunearlo? Pero que no hay nadie trabajando. Pues viene, seguro que viene. ¿Pero quién va a venir? ¿Ha llamado usted? No. No le desplacemos, eh. No. Meco, la vayamos. ¿Le meto un puñalón? No, no, estaba escuchando cómo palpitaba el chochito de Trini. Yo un conchegri anticuado. Conchegri anticuado, vale. Voy a... Seguimos y... ¿Estás quieto? Es que estoy dolido. Un abrazo de la amistad. No, un beso, un beso en la boca. Sí, hombre. Lo que tú digas, te voy a dar. No, en la mejilla, en la mejilla, en la mejilla. No, no, no. A la mejilla, en la mejilla. Acepto una... Una... Abofeteado dos. ¿Qué ha hecho? ¿Cabo? No sé. Así, así. Así, así. Esto sí que es un momento de tensión máxima. Pues necesitaré 100 dólares, más 50 por las molestias. ¿Que le ha atropellado algo de eso con la policía? ¿Pero lo odia a mí? Sí, me lo gasté en los zapatos. En los zapatos que usted no lleva. Es verdad. Sí, sí. Estoy robando y el Aito Pancho, tío. ¡Suscríbete al canal!